Hasta cuando seguirás buscando las cosas que te hacen mal Tu mente está por estallar Te estás matando, hoy Paco está en tu cuarto De eso debes de salir, por eso te vengo a decir Salir de lo que te hace mal, salir de tu mundo espacial Salir de tu elastidad Salir de lo que te hace mal, salir de tu mundo espacial Salir de tu elastidad Salir de lo que te hace mal, salir de tu elastidad Hasta cuando tu mundo es un espanto Entraste en un juego mortal Se ve que puedes escapar Estás volando Tu calle está girando De eso tienes que salir Por eso te vengo a decir Salir de lo que te hace mal, salir de tu mundo espacial Salir de tu elastidad Salir de lo que te hace mal, salir de tu mundo espacial Salir de tu elastidad Salir de tu elastidad